Los días hoy no me pesan porque ya no siento nada El corazón me grita y yo no puedo contestarle Te siento tan fuerte pero tú estás tan callada Si me coso los labios es solo por no besarte Aunque cierro los ojos te sigo viendo tan clara Aunque te tenga lejos estás dentro de mi arte No sé lo que tiene esa puta mirada Que con solo unos segundos es capaz de desarmarme Tanto los recuerdos, tanto daño compartido Lo vivido y lo perdido me retuerten las entrañas Tantas las promesas y los lloros y los gritos Solo una palabra y derribaste mi muralla Vaya si te quiero tanto que no te lo digo El latido de mi verso lleva al ritmo de tu piel Vaya si te quiero cupido está de testigo Le conté lo que siento y ni él mismo se lo cree Me hiciste tanto daño dime por qué no me importa Mis labios me suplican el sentirte otra vez Sabes que no es sangre lo que pasa por mi aorta Son los sentimientos que en la mano te entregué Y en mi alud fragmenta cualquier luz Las hebras de esta voz Cansada de aguantar callada Mientras tú doblegas mi moral Y escapas al rencor Del único que vuelta el mundo por los dos Aún tiemblo como un niño cuando te tengo delante Aún te siento a mi lado cuando veo el amanecer Provocas cataclismos en mi alma Y al pensarte me doy cuenta que al marcharte Supe lo que era perder Solamente hay dos cosas que conseguirán matarme Una es un beso tuyo, la otra que no me lo ves Solamente hay dos cosas que podrían hacerme grande Una es un beso tuyo y que lo hagas más de una vez Te busco en cada trago, en cada una de mis caladas En mi pecho y amaradas por mis ojos surco ríos No estás en mi cama por lo tanto no sonrío Sin la luz de tu mirada normal que tengas este frío Solo me hago el valiente cuando vuelves a rozarme Soy más falso que Judas y digo que ya no sufro Intento pasar página más no puedo engañarme Desde que perdí mi musa mi poesía está de luto Y tú déjame un día o regálame un minuto Aunque sea una pelea si es contigo me da igual Que te iba a echar de menos eso ya no lo discuto Pero que iba a doler tanto no lo pude imaginar Y en mi alud fragmenta cualquier luz Las hebras de esta voz Cansada de aguantar callada Mientras tú doblegas mi moral Y escapas al rencor Del único que vuelta el mundo por los dos Las aspas del tiempo Las pegan el cielo Y vuelve a llover Cada amanecer Se expanden los cientos Del bello artefacto Que olvido seguir Latiendo sin ti Se acabaron las palabras No le salen al poeta No sé si eres mi diosa o más bien mi maldición Requiem en la cabeza que perdí por ti completa Van Gogh no tenía oreja Yo perdí mi corazón Siempre el mismo destino para el loco y el creador Loco por tus caderas Inventor de sentimientos Siempre el mismo destino Tan amargo, tan atroz Pa' quererte no hay motivos Pero yo me los invento Tras esto me doy cuenta Que no creo en el amor Un manto de clavos Cubierto de terciopelo No sé si pelear O decir por fin adiós De momento sigo aquí A tres metros de tu cielo Y en mi alud Fragmenta cualquier luz Las hebras de esta voz Cansada de aguantar Mientras tú Iñorizaré todo de traición O THAT Stand Sistema de aguantar La gracia de aguantar De manera conocidas Peả de aguantar Que no creo en el amor Yorella